¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti, que los cumplas contento. ¡Cumpleaños feliz! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les traigo el cumpleaños feliz, ya que es una canción que no puede faltar en tu repertorio para los cumpleaños. Está facilita, perfecta para principiantes. Ok mi gente, antes de darle al feliz cumpleaños, les encargo de favor que le den un like a este video, ya que eso ayuda bastante al canal, porque YouTube recomienda mis videos a muchas más personas. Gracias. Ok, como les dije, este video es para principiantes, entonces vamos a explicar dónde se coloca cada acorde. Entonces, vamos a estar usando Sol mayor, dedo de en medio, tercer traste, sexta cuerda, dedo índice, segundo traste, quinta cuerda, y dedo meñique, tercer traste, primer cuerda. Y tocamos todas las cuerdas. Ok, vamos a usar Re con séptima, dedo de en medio, segundo traste, tercer cuerda, dedo índice, primer traste, segunda cuerda, y dedo anular, segundo traste, primer cuerda. Y tocamos desde la cuarta hacia abajo. Ok, también vamos a usar Do mayor. Dedo anular, tercer traste, quinta cuerda, dedo medio, segundo traste, cuarta cuerda, dedo índice, primer traste, segunda cuerda. Y tocamos desde la quinta hacia abajo. Do mayor. Ok, y por último, también vamos a usar preparación de Sol, que va a ser Sol con séptima, dedo anular, tercer traste, sexta cuerda, dedo medio, segundo traste, quinta cuerda, y dedo índice, primer traste, primer cuerda. Y igual que en Sol, tocamos todas las cuerdas. Sol con séptima. Ahí tenemos los cuatro acordes que vamos a estar usando para esta canción fácil. Ok, comenzamos donde dice cumpleaños con la sílaba A. Vamos a tocar un bajeo aquí en Sol, en la sexta cuerda. Ok, se escucha así. Cumplea. Otra vez. Cumplea. Después de esto, dos rasgueos hacia abajo, dos acompañamientos. Vamos hasta ahí. Cumpleaños. Otra vez. Cumpleaños. Entonces es bajeo en la sexta y dos acompañamientos. Con la palabra feliz, nada más un rasgueo en Re con séptima. Vamos hasta ahí. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Fácilito. Otra vez. Cumpleaños feliz. Ok. Ya que estamos aquí en Re con séptima, vamos a hacer lo mismo. Donde dice te deseamos. Vamos a tocar bajeo en la cuarta cuerda. Y dos acompañamientos. Te deseamos. Vamos hasta ahí desde el principio. Ahí va. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos a. Con la palabra ti. Rasgueo en sol. Ti. Vamos hasta ahí desde el principio. Traten de seguirme. Ahí va. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Continuamos con la palabra cumplas. De donde dice que los cumplas contento. Vamos a tocar sol con séptima. Y igual va a ser un bajeo en la sexta. Y dos acompañamientos. Que los cumplas. Con la palabra contento. Dos rasgueos en do. Contento. Se escucha así. Que los cumplas contento. Vamos hasta ahí desde el principio. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Que los cumplas contento. Ok. Continuamos ya para terminar. Donde dice. Cumpleaños feliz. Estamos en re siete. Y va a ser bajeo. Y dos acompañamientos. Cumpleaños fe. Y rasgueo en sol. Liz. Y ahí termina. Ok amigos. Vamos a darle una pasada a todo lo que ya tenemos ensayado. Traten de seguirme. Traten de seguirme. Ahí va. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Sol siete. Que los cumplas contento. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Ok. Y ahí termina el primer verso. Ya después del primer verso. Simplemente lo pueden repetir otra vez. O pueden cambiar. Donde dice. Cumpleaños feliz. Por. Que los cumplas feliz. Entonces un ejemplo. Para que nos escuche igual las dos veces. Ok. Primer y segundo verso. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Que los cumplas contento. Cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz. Te deseamos a ti. Que los cumplas contento. Cumpleaños feliz. Y ya pueden tocar el cumpleaños feliz en sus fiestas. Una vez más mi gente. Muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó. Denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos.